Hola niños y niñas, para hoy hablaremos del Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto que se dio entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, el cual se llevó a cabo entre los años de 1958 a 1974. Dentro de sus objetivos encontramos dos fundamentales. El primero era reorganizar el país después de la dictadura de Rojas Pinilla. El segundo era evitar la violencia entre los dos partidos políticos. Después de la dictadura de Rojas Pinilla, Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal y Laureano Gómez del Partido Conservador se reunieron en la ciudad española para concretar una alianza entre los dos partidos políticos y así poder solucionar las discordias entre dichos partidos políticos. Esta reunión se dio a cabo el 20 de julio de 1957, en la cual se propusieron distintos acuerdos. Primero era establecer un gobierno en el cual los partidos liberal y conservador alternaran la presidencia cada cuatro años por un periodo de 12 años. Segundo era reconocer el derecho del voto de la mujer, el cual había sido aprobado durante la dictadura de Rojas Pinilla, sin embargo no se había hecho efectivo. Posteriormente se decretó el rechazo de la participación de cualquier otro partido diferente al liberal o conservador. Las propuestas del Frente Nacional fueron aprobadas por la mayoría de los colombianos en un plebiscito, el cual se llevó a cabo en diciembre de 1957. Dentro de los presidentes que estuvieron en dicho acontecimiento del Frente Nacional, encontramos inicialmente a Alberto Lleras Camargo, que estuvo en un periodo de 1958 a 1962, perteneciente al Partido Liberal. Él fue el primer presidente del Frente Nacional. Él estableció un gobierno de participación tanto de liberales como de conservadores. Durante su gobierno, incentivó la construcción de centrales eléctricas y las viviendas populares. Además, puso en marcha la reforma agraria, con la cual buscó mitigar la migración del campo a la ciudad. Para ello creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria en Cora. Lleras efectuó una reforma constitucional, con la cual se prolongó el Frente Nacional de 12 a 16 años. Posteriormente encontramos a Guillermo León Valencia, en un periodo de 1962 a 1966, perteneciente al Partido Conservador. El gobierno de Guillermo León Valencia enfrentó serios problemas, tanto de orden económico como de orden público, ya que durante este gobierno se realizaron diferentes protestas y enfrentamientos con las guerrillas. Aunque él intentó controlar a las guerrillas a través de fuertes acciones armadas, no lo logró, y por el contrario se crearon organizaciones armadas de tendencia comunistas como las FARC. Posteriormente encontramos a Carlos Lleras Restrepo, en un periodo de 1966 a 1970, perteneciente al Partido Liberal. Igualmente, Lleras realizó algunas reformas constitucionales, como exigir que cada presidente al comienzo de su mandato presentara un Plan General de Desarrollo, el cual debía ser efectuado durante su gobierno. Igualmente impulsó la industria nacional y promovió la integración económica latinoamericana a través del Pacto Andino. Uno de los logros educativos de este gobierno fue la creación de los Institutos Nacionales de Educación Media, INEN. Por último, encontramos a Amisabel Pastrana Borrero, un periodo de 1970 a 1974, perteneciente al Partido Conservador. La diferencia de los anteriores presidentes estimuló la migración del campo a la ciudad. Pastrana incentivó la construcción de unidades de poder adquisitivo constantes, UPAD. Consecuencias del Frente Nacional. El Frente Nacional excluyó a los otros partidos políticos que intentaban convertirse en nuevos partidos, pues era un sistema de gobierno diseñado exclusivamente para liberales y conservadores. Con el Frente Nacional se pasó de una sociedad rural a una urbana. Sin embargo, por la falta de una clara planificación, no se dio. Se fomentó la división interna de los partidos, pues en cada uno de ellos surgieron grupos con planteamientos diferentes. Dentro del liberalismo surgió el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL. ¿Quiénes se oponían al Frente Nacional? Entonces, encontramos que en la década de 1960 surgieron nuevos partidos y movimientos políticos que se resistían al Frente Nacional. A continuación abordaremos los principales grupos surgidos durante el Frente Nacional. Inicialmente encontramos el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esta organización guerrillera se creó en 1964 en el departamento de Santander y fue una de las primeras en oponerse al Pacto del Frente Nacional. En sus inicios, el ELN proponía cambios para el pueblo colombiano. Dicha organización estaba conformada por campesinos, estudiantes de universidades y un grupo de jóvenes católicos seguidores del cura Camilo Torres. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fueron fundadas en el año 1964. Se convirtieron en un movimiento insurgente que se opuso al Frente Nacional. En los años del gobierno del Frente Nacional, durante el gobierno de Guillermo León, Valencia, conformaron las llamadas Repúblicas Independientes de Marquetalia, El Pato, Guayabero y Sumapaz. El Movimiento Revolucionario 19 de Abril, EM-19, nació en 1972, formado por antiguos miembros de la ANAPO. En 1985 protagonizaron la toma del Palacio de Justicia. En Bogotá, cinco años después, entre enero y marzo de 1990, dejaron las armas y se integraron a la vida política de nuestro país. A continuación, hablaremos de los gobiernos posteriores al Frente Nacional. Entonces, encontramos los nombres de los expresidentes. En un primer lugar, encontramos el gobierno de Alfonso López, Miquelsen, de 1974 a 1978, seguido el gobierno de Julio César Turbay Ayala, de 1978 a 1982. Igualmente, encontramos el gobierno de Belisario Betancur, de 1982 a 1986. Y por último, encontramos el gobierno de Virgilio Vargas, en un periodo de 1986 a 1990. Gracias, eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!